Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya sé que ya me extrañaban hace mucho tiempo que no los veía, pero es que nunca los he visto. ¿No? Ustedes no han escuchado más bien. Pero bueno, bueno, solo es el chiste. Estamos de regreso aquí una vez más con Alex Bautista. Sí que sí, señores y señores, bienvenidos a su podcast Cotorreando con Alex. Y bueno, bueno, como pueden escuchar, tal vez se me escuchan un poco mejor. Este, porque, pues, ¿qué creen? Me regalaron un micrófono para hacer podcast. ¿Qué onda? ¿Qué huele? ¿Verdad? Este, un familiar quiere empezar un podcast también él. Él lo quiere, lo quiere empezar y el tema de su podcast va a ser sobre el box y cargas de caballo, si no me equivoco. Este, próximamente lo van a poder escuchar por aquí, por Spotify también y luego les, les, este, les paso el nombre porque la verdad no, no, no sé, no sé cuál es el nombre que le, que le va a dar a este podcast. ¿Verdad? Pero bueno, aquí lo, lo importante es de que, bueno, regresamos, señores y señores. Estamos una vez más aquí y pues de qué hablamos hoy, o qué, qué onda, qué, 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 qué han hecho, ¿verdad? Ojalá quisiera tenerlos aquí también ustedes para que, para que me cuenten sus cosas, ¿verdad? Y sus historias, porque ya hace mucho tiempo que no, que no estaba aquí. Este, estamos hablando ya más de un año de los últimos videos que tengo aquí, creo que son del 2021 videos, años, de los últimos audios, bueno, videos, porque estaba subiendo en mi canal de YouTube, que ahí sí, ahí sí les comento, ahí sí he estado activo recientemente, ¿verdad? También, no, no, no me hagan mucho caso, pero si quieren vayan a ver Alex Bautista 92 en YouTube, vayan a ver, vayan a ver, ustedes saben, ahí, ¿verdad? Yo sí he subido videos, es más, subí videos de mis últimas vacaciones y que sí, señores, viajé para el sur del país, fue mi primer viaje, por la autopista 57, o la carretera 57, en sus diferentes tramos, ¿verdad? Yo había viajado anteriormente con mi familia, ¿verdad? Estamos hablando que del año 1901, 5, 9, 6, al 2000, yo creo, ¿verdad? Este, viajé mucho con mi familia para el sur, viajamos a Acapulco, viajamos a Veracruz, viajamos a Puerto Vallarta, viajamos a Mazatlán, viajamos a Manzanillo, viajamos a Iztapa, Morelia, Zacatecas, Guadalajara, Querétaro, San Miguel de Allende, este, Guanajuato, y todo, todo, todo eso, ¿verdad? Pero pues miren, como desgraciadamente ya sabemos, México, pues sí, este, ha tornado sus carreteras para los turistas, o tanto para los nacionales, un poco hostiles, ¿verdad? Con tanta situación que no me quiero meter tanto en ese show porque nunca sabía que estoy yendo, ¿verdad? Yo solamente comento y digo que en mi experiencia manejando, de hecho fue la semana pasada, este, viajando hacia el sur del país, pues no tomé ningún problema, gracias a Dios, solamente el gráfico, eso sí, Dios mío, es muy diferente viajar que manejar, porque, porque pues cuando uno va manejando, pues tienes que estar en todo, tienes que estar en la gasolina, la temperatura, las llantas, el tráfico, no es tan rápido, las policías, cuando hay topes, cuando frenan, los trailers, los carros, este, todo, 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 hay demasiadas cosas que, que involucran cuando uno va manejando, a cuando uno va de pasajero, ¿verdad? Porque también, digamos, cuando viajan, está, 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 pues el piloto, el que va manejando el carro y él está en contra, ¿verdad? Y tenemos al navegante, o tenemos al copiloto, el que va a un lado, que normalmente su tarea principal es poner buena música, es muy chido, y dos que tres salidas erróneas, pero el chiste es poner música chida, porque cuando es música chida, te siente menos falla cuando te sales en una, en una salida que no era, y si tienes que regresar como diez kilómetros, o no, estoy exagerando uno, pero bueno, el punto es ese, ¿verdad? Entonces, y cuando vas atrás, en el asiento de medio, o de ver atrás, dependiendo del tipo de auto que tengas, este, pues vas bien chido, porque tú nomás vas viendo el panorama, vas viendo cómo va cambiando, vas viendo cómo, cómo va, este, los carros pasando, las nubes, que si el sol, que si la vaca, que si la casa, que si la montaña, que si todo eso, ¿verdad? Este, pero, pues cuando uno va manejando, pues ya cambian mucho las cosas, ¿verdad? Pero pues miren, yo en lo personal, soy una persona que me gusta, me encanta manejar, ¿verdad? De repente si sale ahí mi conejillo, ¿verdad? Porque, híjole, ahí cada simio ahí manejando, sin faltar el respeto de los cajitos, ¿verdad? Acá anda a manejar mejor. De hecho, no he visto el video del, del orangután que va manejando el, el, el carrito de Lofa, acá había un padrote, él manejando como que, a la verga, bro, voy a manejar, este, hasta creo que maneja mejor, ¿verdad? Pero bueno, el punto es ese, ahora lo que quiero dar a entenderle, el contexto de la situación. Entonces, como les digo, viajar hacia el sur del país, pues miren, yo vivo en el norte. ¡Ay, qué chingado! En el norte, ¿cómo no? Si soy un señor del Meritito, Coahuila. ¡Ay! Me aloqué, perdón, perdón. Me salieron unos niños. Este, pero bueno, vivo en el norte y pues acá es calor, calor, frío, frío. O sea, no tenemos medias levas, ¿verdad? Y pues allá en el sur, pues yo creo que es todo fantasía y todo maravilla, porque tienes las costas, tanto del golfo como del pacífico, en cuestión de horas, ¿verdad? Estás en una hora, hora y media, lo que quieras, dependiendo de qué parte del país estás viajando hacia la costa, ¿verdad? Bueno, la fruta, la comida, el clima, una chulada. O sea, yo vivo en Coahuila, en mi ciudad, en Sabines, Coahuila, la temperatura en estos días o en esta semana pasada, pues andaba rondando los 40, 46 grados con un sol abrazador que te está haciendo como con lupa, así como de que... ¿Se acuerdan del capítulo o el nivel de Mario Bros en el cual tienes que escapar del sol? Bueno, hagan de cuenta, ¿verdad? Aquí está a 40 grados a la sombra y de noche, compaño, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que fuimos a San Miguel de Allende y no, 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 qué chulada, señoras y señores, San Miguel de Allende, todo mundo debería conocer San Miguel de Allende porque es un deleite visual culinario, ¿verdad? Y no, no lo estoy pensando mal, culinario me refiero a la comida, pero bueno, hay muchachonas muy guapas para allá también, no voy a negar, pero bueno, la cultura, el arte, las arquitecturas que embellecen en la ciudad de San Miguel de Allende, chulada, hermoso, divino, todo mundo debería tener la oportunidad de conocer la ciudad de San Miguel de Allende, ¿verdad? Igual hay demasiados lugares que he conocido alrededor, como está Dolores, donde está la iglesia, donde fue el grito independencia, que también fuimos ahí, que wow, también, que bonito lugar, como les digo, yo había ido a todos estos lugares de niños, o sea, no, uno de niños solamente por vacaciones y ya, ¿verdad? Dame el juguito, dame el paupao, dame el pingüino, lo que sea, y ya, ¿verdad? Se acabó, este, y pues ahora pues ya está más consciente, ¿verdad? Bueno, y como les digo, si quieren verlo, las fotos que tomé, los videos que tomé, vayan a mi canal, a Artudista, y ahí van a encontrarlos, fui a San Miguel de Allende, fui a Dolores, fui a Tequisquiapan, que también es un pueblo mágico que no conocía, fui a Peña de Bernal, que, oh, madre mía, también, Peña de Bernal, es algo que tienen que sí o sí, ir, conocer, ver, experimentar, escalar esa Peña, es místico, ya ven como era tan de moda los marcianos y todo ese rollo, uh, la, la, qué chula del lugar, también es un pueblo, ¿verdad? Muy, muy bonito Bernal, y pues la Peña, pues sí, Peña de Bernal, ¿verdad? También fui a la ciudad de Querétaro, este, que, vaya madre mía, está enorme, me sentí, eh, como si estuviera entrando a un distrito, a una, ¿cómo les llaman acá en el Estado de México? Ah, ah, se me fue la palabra, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Distrito, provincia, ah, no me acuerdo, se me fue la palabra, perdónenme, chicas, perdónenme, pero bueno, es como si hubiera entrado a un distrito del Estado de México, estaba enorme, las carreteras subían y bajaban, trailers por donde quiera, taxis, camiones, urbanos, tráfico, placas de todos lados, este gente, también, pasé por los arcos de Querétaro, que yo creo que, lo, lo, por lo cual la gente, pues, conoce Querétaro, los arcos de Querétaro, ¿verdad? Yo sé que hay demasiadas cosas, pero pues miren, yo no voy muy seguido para allá, la última vez que fui, tenía, ¿qué? 10 años, o menos de 10 años, 5 años, y pues no, yo nomás sí me acuerdo de los arcos, ¿verdad? Pero pues, hay demasiadas cosas hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que fui a Querétaro, y muy bonito, y luego, para rematar, regresamos a San Miguel Allende, ¿verdad? Que también, como les digo, San Miguel Allende es lo mejor que le puede pasar a México, Ahí es cuando realmente, estás en la noche, mariachi, las estrellas, el airecito fresco, el ambiente, el olor a churro, a chocolate, a elote, a taquito, a lo que quieras, dices tú, ¿sabes qué? Yo no nací, yo no quise nacer en México, yo tuve la suerte, compadre, ¿qué tal? ¿Qué hubo de papá? Pero sí, como les digo, o sea, es algo muy bonito viajar por México, este, y eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó en esta semana para mí, pero como les digo, esto es el regreso, señores y señores, estoy una vez más de vuelta, tengo muchas, muchas cosas que contarles, muchas cosas que han pasado en este año, este, 2023, que también ya está por acabarse, ¿verdad? Pero todavía falta, todavía falta, pero ya, ya vienen los meses chidos, compadre, ya vienen septiembre y sus temblores, que primeramente ellos no vayan a ser tan graves, solamente se dan ese, ya saben, ¿no? Este, pero igual, viene el mes patrio de septiembre, para aquí, para nosotros es fiesta, porque pues aquí tenemos la feria, la gran feria de Sabina, la gran cabalgata, la más grande de todo el país, la madre de la cuna de las cabalgatas, la cabalgata de Santo Domingo, y la cabalgata del desfile aquí en San Chihuahua, ¿verdad? Después, este, pues ya viene noviembre, viene octubre, perdón, este, con el Halloween, ¿verdad? Y todo el desmarque que se ve, este, ya empieza a sentirse fresquecito y todo ese rollo, y ya viene noviembre con su pan de muertos, ¿verdad? Y posdiciembre, venganos su reino, ¿verdad? O sea, las posadas, la comida, los tamalitos, Navidad, el Año Nuevo, y de Enero y Febrero, de recalentado, shing y su madre, que bueno, ¿verdad? Este, pero como les digo, este, ya, ya estamos, si, ya pasamos, o estamos, por llegar a la mitad del año, y pues bueno, como les digo, vamos hasta, a ver cómo nos acomodamos aquí, porque pues, como les digo, ay, ay, ya estamos regresando otra vez, ya tenía rato que no sea esto, como les digo, ya estuvo el buceando, estoy hablando sin sentido, estoy diciendo por eso, es que no hay que ver, jajaja, pero bueno, ya hacen tanta palabrería, y como te regreso, ya, para poder ver cómo, tenemos esto, como la interacción, este, a través de WhatsApp, o a través de Messenger, o a través de Facebook, a través de YouTube, ¿verdad?, porque también podemos comentar, o a ver cómo lo hacemos, ¿verdad?, pero el chiste es tener, estamos comunicando, quiero saber qué opinan, o les gusta, o no les gusta, que quieren que haga, que no haga, que diga, que no diga, y todo, que haga todo el merequetengue que tiene esto, ¿verdad?, simplemente la verdad de esto, yo lo hago por un gusto, porque siempre me han dicho que he tenido voz de locutor, y como les puedo decir, señores y señores, con todos ustedes, y tengo voz de locutor, marcas... Este, para no hay señores, este, así es menor, ya exacto, jeje, objectivo, ya no he enseñado something, es que tengan sueños en el caso, ¿qué eras son?, ¿qué eras son?, ¿qué eras son?, son las 9.20 de la noche, nada, está temprano, este, pero sí, como les digo, vamos a ver cómo lo hacemos, ya sea los fines de semana, a... tal vez el lunes, el miércoles, y el sábado, o los domingos, por la noche, le miércoles por la tarde, no lo sé, pero el chiste es que hay que volver a esto, hay que cotorrear, porque me gusta mucho cotorrear, tenemos muchas cosas de que hablar, han pasado demasiadas cosas, películas de que hablar, situaciones de que hablar, pensamientos ahí, cosas que nos rodean, pero bueno, ya será en otro episodio, con ustedes Alex Bautista se despide, que tengan una excelente noche, pero igual como diría Jim Carrey en la famosa película de Truman Show, en caso que no me vean, buenos días, buenas tardes, buenas noches, verdad, porque aquí no sé a qué hora lo vayan a ver, bueno, aquí no lo vayan a escuchar, como les digo, ah, digo ver porque estoy acostumbrado a YouTube, este, pero bueno, vamos a ver también cómo podemos incursionar en meter un podcast en YouTube, verdad, en mi canal, como les digo una vez más, este, igual mi página, este es un vídeo corto, todavía está en Facebook, que no tiene nada de corto, creo que ya también le puse a Alex Bautista, este, y mi perfil, verdad, también le llamo Alex Bautista, este, también tengo una página nueva con mi hermana, Majito, ahí hicimos, hacemos, este, fotografías, hacemos sesiones de fotografías que también incursionamos con nuestra primera sesión fotográfica, fue todo un éxito, y ahí una, una felicitación a mi hermanita, que ella fue la que, la que me metió en este mundo de la fotografía, pero bueno, ya fue mucho por loteo, ya, ya me pasé de cotorreo, pero yo quisiera seguir hablando con ustedes chicos, pero ya se va a acabar este show, en un ratito más, ya no más la bañación, y a contar vejitas, verdad, porque mañana es otro día, mañana es viernes, pero miren, ¿saben qué?, vamos a hacer esto, hoy es, este, hoy que es jueves, ¿verdad?, jueves 17 de agosto del 2023, vamos a 34 grados, pero bueno, mañana que es viernes, mañana voy a preparar un episodio en el cual vamos a hablar de las películas que he visto en este año, para 2023, que tenemos títulos como Rappi Furioso 10, que sí señores, ya estamos en la décima película de Rappi Furioso, ¿cómo la ven?, eh, este, vi la emisión imposible de Tom Cruise, que también un placer visual esa película, a veces la pude ver en el cine, no, no, no la pantalla IMAX, pero la pude ver y me da gusto, de hecho, este, también vi la de Top Gun, esa, esa ya es del año pasado, pero igual, también vi Top Gun, muy, muy bueno, también, excelentísima acopilación, este, hace poco vi la de Spider-Man, de Spider-Verse, que sale en todo el Spider-Man y todo, también muy chida, vamos a hablar de eso, recientemente acabo de ver la película de Oppenheimer, que, oh, madre mía, gracias a Dios por esa película, la verdad, yo no sé, ustedes, pero la vi media hora tarde, y no sé qué me habré perdido en media hora de lo que empezó, pero, what the fuck, también, un placer visual, un placer auditivo, que, wow, a mi parecer, hasta el momento, es la mejor película que he visto, que va de este año, también vi Barry, que no voy a decir muchas cosas, porque aquí si hablas mal de esa película, aguas, aguas, a mi te acuerdas, pero bueno, ya fue mucho parloteo, otra vez, ya me estoy accediendo, así soy, de repente divago demasiado en lo que voy a hablar, pero bueno, este, que tengan una excelente noche, que descansen, y ya mañana, como les digo, nos vamos con un episodio de películas 2023, mis opiniones, lo que me gustó, lo que no me gustó, y lo que esperaba, y lo que sí me cumplió, y todo, bla, 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 todo eso, ya veremos cómo nos acomodamos, como les dije en los episodios, es, como les dije, para terminar, agradecer, este, a Alex Treviño, que me regaló este micrófono, que fueron dos, que no me los esperaba, pero bueno, este, gracias a él, pues, están escuchando esta voz tan bella, ¿verdad? Este, pero bueno, ya les contaré también cómo va su podcast, porque le voy a ayudar a, a, a ganar un vuelo, ¿verdad? Pero, pues, luego ya, él solo, o con alguien, lo va a, a, a platicar, se suena interesante para los amantes del boxeo y las carreras de caballos, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, señoras y señores, que tengan una excelente noche, nos vemos mañana, yo creo que como estas horas, más o menos, porque, pues, ando a trabajar, ando en la, ando en la chamba, y bueno, ya veremos, primeramente Dios que me dé permiso para pasar con ustedes una vez más, ¿verdad? Pero bueno, esto ha sido todo, que se la pasen muy bien, nos vemos próximamente, como les dije, estoy de regreso con ustedes una vez más, Alex Bautista, que tengan una excelente noche, Dios me lo bendiga, y cuídense mucho, ¿ok? Hasta luego, buenas noches.